La cancha natural del Reducto Generaleño desaparecerá muy pronto y en cambio se colocará una gramilla sintética. Para ello ya la Municipalidad de Pérez Ceredón adquirió un préstamo con una entidad financiera con el fin de invertir los 300 millones de colones que se requieren para este proyecto. El alcalde Jeffrey Montoya confirmó que en los próximos días se estará presentando el cartel de licitación al Consejo Municipal para su debida revisión y aprobación. La expectativa es que la obra esté lista a mediados de año. Para lo que es el cambio de la gramilla del Estadio Municipal, que yo espero que ya en los próximos 10, 12 días ya podamos estar teniendo el cartel de licitación en el Consejo Municipal. Es una obra que esperamos que en el medio año, a este medio año, en el receso de Mundial, pues podamos ya tener la gramilla nueva del Estadio Municipal. Es una inversión alrededor de 300 millones de colones. El atraso se daría en sí por las obras que se tienen que concretar, por lo que esperarían llevarlas a cabo mientras se desarrolla el Mundial de Rusia. Lo del estadio quizás pueda ser un poquito más largo en cuanto a lo que es la obra en sí, porque puede llevarse hasta dos, tres meses, inclusive las obras como tales. Pero bueno, esperamos en la medida de lo posible que durante este receso de Mundial podamos tener ese proyecto en sí. Con la instalación del césped sintético, se esperaría que se acaben los constantes problemas en la cancha cuando llueve, que se emposa el agua, y en época seca, que se deteriora mucho. Gracias.